Lo más frecuente es que nos encontremos con un feto que se encuentra en posición cefálica antes de la posición del parto. Sin embargo, existen algunas presentaciones anómalas, como la occipito posterior, la presentación de cara o de frente, y algunas malpresentaciones como la podálica, la transversa o la presentación compuesta. Y en este vídeo hablamos sobre qué tipo de parto se puede enfrentar en cada una de estas situaciones. Este vídeo está dirigido a profesionales de la salud. Si no lo eres, puedes consultar el vídeo correspondiente con un contenido más adecuado y comprensible en el área mujer. Os dejamos un enlace en la descripción. La gran mayoría de los fetos a término se van a colocar en cefálica y solo un 5% estará en una malposición cefálica como occipito posterior, que ocurre en uno de cada 19 partos, en una presentación de cara, uno de cada 600-800 partos, de frente, uno de cada 504.000 partos, y también existen otras malpresentaciones como la podálica, que es uno de cada 33, la transversa, uno de cada 300, o la presentación compuesta, uno de cada 1.500 partos. La presentación de cara es muy poco común comparada con otras malpresentaciones fetales. Lo que ocurre normalmente durante el parto occipito anterior es que el feto flexiona el cuello con la barbilla hacia el pecho para poder ofrecer el menor diámetro a la pelvis, que es lo lógico, pero en las presentaciones de cara o de frente, el cuello se hiperextiende, presentando un diámetro mayor a la pelvis, y por eso es más frecuente que en estos casos se produzca un descenso mucho más prolongado o que la cabeza fetal, o que la presentación fetal se detenga en el descenso. Esto va a disminuir la posibilidad de que la mujer tenga un parto vaginal y va a aumentar la posibilidad de que acabe en cesárea. La presentación de frente y de cara mento posterior tienen una gran posibilidad de producir una desproporción pélvicocefálica, a no ser que el feto sea muy pequeño o que la pelvis sea muy grande. Y además, durante el parto, las anomalías del registro son más frecuentes en estos casos por la mayor compresión de la cabeza o la mayor probabilidad que hay de compresión del cordón umbilical. Existen algunos factores de riesgo que aumentan las posibilidades de parto de cara, como las anomalías fetales, o si existen múltiples vueltas de cordón al cuello, si es un feto pretérmino, aunque la asociación es débil, si hay macrosomía, pelvis platipeloide o multiparidad, ya que el encajamiento va a ser más tardío tras el inicio del parto. También si hay polidramnios, cesárea previa y la raza negra. En cuanto al diagnóstico, cuando la presentación es de cara, vamos a palpar toda la cara fetal en la presentación, incluyendo las órbitas, el puente nasal, la nariz, la boca y el mentón. Y es todo esto la parte que desciende en el canal del parto, toda la cara del feto. El diagnóstico se va a hacer intraparto mediante un tacto vaginal, generalmente en la segunda etapa del parto o al final de la primera etapa. En el momento del diagnóstico, el 60% de los casos van a ser mento anterior, el 26% van a ser mento posterior y el 15% van a ser mento transversa. La ecografía nos puede ayudar en el diagnóstico, pero los resultados no tienen valor pronóstico para predecir el resultado del parto. En el diagnóstico diferencial, por extraño que parezca, se encuentra la presentación de nalgas puras, porque ambas presentan tejidos blandos con un orificio, así que es muy importante hacer los tactos vaginales de manera muy cuidadosa para no lesionar ninguna parte fetal. En estos casos, la identificación de las estructuras óseas faciales va a conducir al diagnóstico correcto. Y en estos casos, las maniobras del leopold y el ecógrafo van a ser muy útiles, sobre todo si estamos dudando entre un parto de nalgas puras o una presentación de cara. Ahí la exploración, la exploración clínica, los hallazgos van a ser muy claros. Durante el parto de cara se aconseja una monitorización continua mediante un dispositivo externo. No vamos a colocar ningún dispositivo interno en la cara del bebé. Y su interpretación y el manejo del registro van a ser igual que en una presentación cefálica o de nalgas o una presentación habitual. Cuando tenemos un parto de cara mento anterior, cuando el mentón del feto sobrepasa la sínfisis del pubis, va a ocurrir un parto vaginal en más del 75% de los casos. La mujer debe comenzar a pujar cuando está en dilatación completa y el progreso del descenso debe ser controlado de cerca. Tenemos que ir viendo que efectivamente va evolucionando. La estimulación con oxitocina y la indicación de cesárea se van a realizar según las indicaciones estándar. Y en general sí vamos a evitar el uso de ventosa a no ser que sea una paciente gran multípara con una exploración muy favorable que nos permita situar la ventosa en el occipucio para poder corregir la presentación y ayudar a que se produzca el parto encefálica. Esto obviamente tiene que ser en manos de un obstetra experimentado y la aplicación de un forceps de salida cuando la cara está distendiendo el perine no está contraindicado si es necesario facilitar el parto pero también de nuevo solo va a ser realizado por ginecólogos experimentados. Se debe tener en cuenta que la presentación en caso de parto de cara no está encajada hasta que está en un tercer cuarto plano de Hodge o en una estación más dos. Hoy el mentón es lo que debemos tomar como punto guía de orientación. Los intentos de rotación en la presentación de cara se han asociado con traumatismo facial y lesiones de la médula espinol por eso hay que ser muy muy cauto. En el parto mentoposterior cuando la barbilla del feto está hacia el sacro de la madre en esta presentación el cuello fetal ya está extendido al máximo y no puede extenderse más para poder permitir que el occipucio pase bajo la sínfisis del pubis. Por lo tanto en esta presentación no se podrá producir un parto vía vaginal a menos que se produzca una rotación espontánea a mento anterior. Esto puede ocurrir sobre todo al final de la segunda etapa del trabajo de parto o cuando el feto es muy pequeño o la pelvis es muy grande. Entonces si tras informar a la madre si vemos que la progresión del parto es normal y no hay signos de sospecha de riesgo de pérdida de bienestar fetal y la paciente está de acuerdo el parto mentoposterior se puede manejar de manera expectante para ver si se produce esta rotación espontánea a mento anterior sobre todo en grandes multíparas cuando vemos que la pelvis es adecuada y cuando el feto es menor que los anteriores que ha tenido la mujer en el pasado. Si se trata de una mujer nulípara con un feto grande o no hay una progresión adecuada en estos casos mentoposterior hay que hacer una cesárea. Y además en estos casos no se va a considerar una posible instrumentación del parto y la versión interna solo la vamos a hacer cuando no es posible realizar una cesárea porque no existe un quirófano cerca y tampoco podemos trasladar a la paciente por alguna causa a algún hospital que contenga quirófano. Solo en estos casos vamos a intentar hacer una versión interna. Si no haremos cesárea. Y en los partos de cara mento transversa existen datos muy limitados que se hayan publicado así que el manejo lo vamos a hacer en general igual que hacemos el mento posterior. Los recién nacidos tras parto de cara a menudo presentan edema facial significativo, hematomas, equimosis faciales o moldeamiento del cráneo y se pueden resolver en las siguientes 24-48 horas de vida. De hecho es lo más frecuente. Si el manejo se hace adecuadamente en manos expertas generalmente el parto de cara no debe aumentar la morbilidad materna ni neonatal grave. En la presentación de frente, en este caso la superficie fetal que se presenta en el canal de parto es la frente. Se extiende desde la fontanela anterior hasta la cresta orbital y podría tocarse incluso el puente nasal pero lo que no se puede tocar es la boca ni el mentón porque entonces estaríamos en una presentación de cara. En estos casos en la presentación de frente el cuello fetal está extendido pero no tanto como en la presentación de cara y los factores de riesgo son muy similares a los del parto de cara. El diagnóstico lo vamos a realizar mediante un tacto vaginal en la segunda etapa del parto y recordad que aunque se toque la fontanela mayor generalmente la sutura sagital no se tacta y no vamos a tocar la boca ni el mentón. De nuevo la ecografía abdominal o transperineal puede ayudarnos en el diagnóstico y durante el parto la frecuencia cardíaca fetal debemos monitorizarla continuamente puesto que las anomalías de nuevo van a ser más frecuentes que cuando el parto es en occipucio anterior. Se debe evitar también la colocación de electrodos internos para no dañar el feto y las pacientes con una pelvis adecuada pueden someterse a una prueba de trabajo de parto ya que muchas presentaciones de frente son transitorias sobre todo cuando se diagnostican al inicio del trabajo de parto. Algunas revisiones dicen que hasta el 67-75% va a evolucionar a una presentación más favorable cuando esta presentación de frente se detectó al inicio del trabajo de parto. Cuando se diagnostican un trabajo de parto más avanzado el 50% se va a convertir espontáneamente y va a dar a luz por vía vaginal el 30% se va a ver convertido a un aumento anterior de cara y en el 20% el cuello se va a flexionar hacia un occipito posterior. Es raro que roten, que se flexionen y roten a un occipito anterior. Sin embargo si vemos que según va avanzando el parto la presentación de frente persiste el trabajo de parto suele prolongarse o incluso detenerse requiriendo un parto por cesárea. Así que en estos casos no se va a recomendar un aumento de oxitocina dada la asociación que existe entre la presentación de frente y la desproporción pelvicocefálica y en el parto de frente tampoco vamos a recomendar una instrumentación con ventosa o forceps. La posición fetal transversa la llamamos cuando el eje longitudinal del feto se encuentra perpendicular al eje longitudinal del útero con la columna orientada hacia arriba se iría a dorso anterior o hacia abajo, dorso inferior. Cuando esto ocurre al inicio del embarazo la gran mayoría, en el 85% de los casos en el momento del parto se va a posicionar o a cefálica o apodálica. El factor de riesgo más común es la prematuridad para permanecer en transversa y otros factores que van a influir son la multiparidad, la placenta previa anomalías o tumores uterinos polihidramnios, anomalías fetales y embarazo múltiple. Con la posición fetal transversa aumenta la morbilidad materna y neonatal porque están relacionados con la placenta previa porque se relaciona también con el prolapso del cordón umbilical, traumatismo fetal anomalías fetales y un parto prematuro. En países sin recursos además esta presentación transversa aumenta la posibilidad de rotura uterina por un parto prolongado y aumenta los casos de asfixia y muerte perinatal. El diagnóstico se va a realizar mediante maniobras de Leopold y la ecografía nos va a ayudar a saber dónde está el dorso si es dorso anterior o dorso inferior. Además la ecografía nos va a ayudar a detectar algunas otras causas que pueden estar motivando esta situación transversa como anomalías fetales, polihidramnios o placenta previa. La vía del parto en estos casos suele ser cesárea pero hay que considerar también algunos factores como la posición de la placenta o el cordón umbilical, la edad y la viabilidad del feto, el estado de las membranas y el estado del trabajo de parto y si se trata de una situación transversa del segundo gemelo o es una presentación única. ¿Cuándo y cómo podemos intentar un parto vía vaginal en estos casos? Cuando hay una situación transversa con membranas íntegras y un feto vivo antes de que comience trabajo de parto en ausencia de contraindicación para parto vaginal debemos hacer una aversión cefálica externa en torno a las 37 semanas. Si logramos que sea exitosa y cuando vuelve la paciente en el futuro se ha vuelto a modificar transversa la podemos repetir entre las 38-39 semanas y si conseguimos girar la a cefálica en ese momento debemos proponer una inducción del parto tras la aversión y esta inducción se justifica por una presentación fetal inestable. Si la paciente tiene una situación transversa y está iniciando trabajo de parto con un feto único y membranas íntegras y un feto vivo también podemos intentar una aversión cefálica externa y en estos casos el tratamiento otocolítico va a adquirir más importancia. Si la mujer se encuentra en trabajo de parto activo entonces haremos una cesárea no intentaremos la aversión cefálica externa. Cuando el feto se encuentra en posición transversa con membranas rotas debemos hacer una cesárea. En caso de gestaciones pretérmino a veces podemos intentar un manejo conservador con un ciclo de maduración pulmonar. Cuando se trata de una posición transversa del segundo gemelo se puede realizar una aversión podálica interna y extracción de nalgas preferiblemente con las membranas intactas aunque hay algunos autores que prefieren romper las membranas e ir inmediatamente a por los pies del feto y hacer esta aversión podálica interna. Estas maniobras deben ser realizadas por obstetras experimentados y se hacen inmediatamente después del nacimiento del primer gemelo. En otras ocasiones vamos a tener una situación transversa y un prolapso de brazo o un prolapso de mano. Si el feto está vivo hay que hacer una extracción fetal mediante cesárea. Algunos ginecólogos reposicionan el brazo vía vaginal antes de la extracción por cesárea para facilitar la extracción. Cuando las membranas están rotas y el hombro está impactado sobre todo en las presentaciones dorso inferior puede ser una extracción fetal muy difícil y a veces hay que hacer una ampliación del fan steel en T o una incisión clásica para poder extraer el bebé. Y cuando nos encontramos con una situación transversa y se trata de una muerte fetal o un feto previable antes del trabajo de parto o iniciando trabajo de parto se puede hacer una versión cefálica externa independientemente del estado de las membranas seguida de una inducción. Si está en trabajo de parto activo hay que intentar una versión cefálica interna cuando la paciente esté en completa. Cuando hay un caso de feto muerto y las membranas están rotas la extracción puede ser muy difícil especialmente en los casos dorso inferior porque no podemos o nos cuesta mucho llegar a los pies del feto para poder hacer una versión interna. Se deben realizar estas maniobras de versión podálica interna con paciencia y con mucho cuidado para no lesionar el útero con la paciente bajo anestesia y monitorizada para poder detectar cualquier signo de inestabilidad. En estos casos de muerte fetal la extracción vaginal es fundamental. A no ser que estemos sospechando que existe patología en la madre debemos intentar de todas las maneras con mucha paciencia y con mucho cuidado hacer una extracción vaginal por medio de una versión interna. ¿Y cuándo tenemos una presentación de nalgas incompletas? Sabemos que las presentaciones de nalgas puras y completas pueden ser partos vaginales pero ¿qué pasa cuando tenemos una presentación de nalgas incompletas? En estos casos la parte que presenta el feto es menor que la combinación entre los muslos y el tronco entonces el riesgo de que se produzca un atrapamiento de cabeza última es mayor ya que el feto puede atravesar el cuello del útero no dilatado de manera completa o también se puede tratar de una pelvis inadecuada como la parte que presenta el feto es mucho más pequeña aunque sea una pelvis inadecuada para ese tamaño fetal puede perfectamente introducir un único pie en la vagina y además en estos casos se aumenta el riesgo de prolapso de cordón en general es el 1% de riesgo en prolapso de cordón en nalgas puras con un 10% o más de riesgo de prolapso de cordón cuando se trata de nalgas incompletas por eso cuando esto ocurre en gestaciones únicas se hace una cesárea por el riesgo de aumento de atrapamiento de cabeza y el riesgo de prolapso de cordón umbilical pero cuando se trata de segundo gemelo sí se puede plantear un intento por parto vaginal sobre todo con la gran extracción vale entonces lo sabemos si bien una mujer con una presentación de pie vamos a hacer una cesárea por el mayor riesgo de atrapamiento de cabeza última o de prolapso de cordón umbilical pero qué hacemos si la paciente viene en expulsivo con la pierna en introito pues en ese caso el feto deberían hacer idealmente en los siguientes 10 minutos es importante que recordéis se debe evitar cualquier tracción sobre el feto a menos que no haya ningún progreso tras varios minutos de pujo tirar del feto lo que tiende es a hacer que el cuello o la cabeza se extiendan haciendo imposible elevar el cuerpo y sacar la cabeza en flexión dificultando el nacimiento de la cabeza posterior así que vamos a intentar continuar con el principio de hands off no tocar que hacemos también en el parto de nalgas y aquí llamamos presentación compuesta lo llamamos cuando el feto presenta en el canal del parto más de una parte fetal por ejemplo cuando presenta la cabeza y la mano pegada al lado en estos casos lo que vamos a hacer es rechazar manualmente la parte mediante la exploración vaginal el elemento más pequeño de la presentación para facilitar el descenso del octipucio y permitir un parto vaginal si trae la mano aquí al lado lo que haremos es desplazar la mano al lado e intentar ver cómo va bajando la presentación fetal para rechazar la mano para que sólo baje la cabeza a medida que va descendiendo la presentación hace más difícil que la presentación vuelva a tornarse compuesta tenemos muchas posibilidades de que vaya a ser un parto vaginal normal hasta aquí el parto de presentaciones anómalas espero que os haya servido que os haya guiado ya sabéis que al final lo que cuenta es la experiencia hay que informar a la paciente porque contar con la colaboración de la paciente es indispensable en cualquiera de estos casos y nada más nos vemos en los siguientes vídeos no olvides visitar nuestra página web aulaginecología.com recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito vídeos pdf para seguir las clases podcast preguntas test además con la suscripción que también es gratuita te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado nos vemos pronto en aulaginecología.com 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 aulaginecología.com